Estoy desesperada, no tengo contención de nada, no me ayuda la policía, cuando viene a mi casa ellos no pueden hacer nada, voy a la fiscalía, no hace nada porque solamente lo llaman, lo notifican, lo dejan y no puedo vivir en paz con mis cinco hijos, acá están todas las denuncias, atrás mío están todas las denuncias, algunas de las que me quedaron, no sé dónde buscar ayuda, a mí si me pasa algo esto va a ser culpa del Estado porque no hacen nada, es mentira que protegen a la mujer, uno hace las cosas todos los días, todos los días ir a todos lados, denunciar realmente esperando a que maten, a que nos maten y yo tengo por mi vida, necesito irme de esta casa y no tengo quien me dé una mano, tengo miedo de vivir acá, tengo miedo de estar en esta casa, más temo por mis hijos porque si a él me matan, ¿con quién van a quedar mis hijos? ¿Con quién van a quedar mis hijos? Dice Soledad que tiene miedo a que su ex marido y padre de esos niños ni más ni menos la mate, este es el umbral, ella hizo todo lo que el manual, la sociedad, el Estado con todos sus poderes dicen que hay que hacer y está sola.